Una novela clásica pero con... Personaje existe en todas las entregas de antes Eso es largo y entonces era el coro y así No he dejado de trabajar durante estos últimos años De lo que recuerdo es todo muy bonito Platicando con... Buenas tardes queridos seguidores de Instagram, de televisión, historias que atrapan y tus estrellas Hoy tenemos con nosotros a un gran actor que desde sus inicios ha cautivado al público Participando en unitarios tales como La Rosa de Guadalupe y como dice el dicho Actualmente lo podemos ver en una de las producciones más exitosas de las estrellas y del año La Madrastra En el cual interpreta Pablo Y bienvenido a Platicando con Christopher Valencia Hola, hola Muchísimas gracias por el espacio, por esta bonita invitación Un gusto estar aquí con todos ustedes No, gracias a ti que han de estar saturados de trabajo y pues aquí te dedicas tu tiempo para la entrevista Con mucho gusto mi hermanito Bueno, pues para comenzar nos vamos a ir un poquito a viajar un poquito en el tiempo Y nos gustaría saber qué fue lo que te llamó la atención para tomar la decisión de ser actor En sí, una inquietud, una curiosidad de siempre ver como el trabajo en el cine, en las películas, en la televisión Pero precisamente en el teatro fue mi despertar pues como tal vocacional Cuando vi una obra de teatro, las primeras obras de teatro que pude tener la oportunidad de presenciar Fue una conmoción, una conmoción de saber que yo ya lo intuía Que era algo que me gustaba ver, o sea, apreciaba mucho ver escenas como lo repito en el cine, en las películas Pero el hecho de ver teatro fue muy especial, muy fantástico el fenómeno teatral Es vivo, es muy, te atrapa totalmente Entonces fue conmocionante y enseguida me di cuenta que yo iba a empezar a atender esa inquietud Y pues bueno, consiguientemente me puse a investigar, a acercarme más Cada vez creo que cuando algo nos gusta estamos todo el tiempo pensando en eso En cómo podemos llegar a concretar esa inquietud Y bueno, pues así fue, fue como ver teatro y decir yo quiero eso Yo también quiero estar ahí, yo también puedo interpretar Sin saber absolutamente de técnicas ni nada Y bueno, consiguientemente pues ya vino como el camino de mi preparación actoral Y de todo el viaje como estudiante, como aprendiz Pero fue eso, fue el teatro lo que despertó mi inquietud más que nada Pues como dices, pues el teatro, pues las reacciones son instantáneas No como en la televisión, pues que van un poquito retrasados a las transmisiones Y pues que ahí nació tu sueño en el teatro y pues no has parado hasta ahora Y pues mira, pues tienes uno de los personajes más icónicos de La Madrastra Sí, 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 exactamente Creo que los sueños comienzan así A veces como con una inquietud, con alguna intuición Pero que si le empezamos a meter calor, atención y ganas Pues poco a poquito te va conduciendo la vida a eso, ¿no? Evidentemente con una base de responsabilidad, de trabajo Más que, y visualización Pero siempre como un trabajo Un trabajo de estar ahí De ser pacientes y disciplinados Y gracias a Dios ahorita estamos con este bonito personaje Ahora que mencionas pues a Pablo ¿Qué fue lo que te llevó a aceptar ese personaje? Pues yo creo que todo En sí la oportunidad de poder hacer el casting Que desde el principio supe que era un personaje muy especial Con una trascendencia en la novela Y eso, o sea, las ganas de trabajar Porque pues yo, gracias a Dios, desde que egresé Más o menos, pero no he dejado de trabajar, ¿no? Y ahora con esta oportunidad pues me entregué Me entregué a la audición Y pues lo acepté con todo el corazón Con todas las ganas y la ilusión Y qué personajazo, ¿no? Pues finalmente pues se roba la pantalla En el momento en el que pues sale escena Y pues Ana Tena pues también como que Tienes mucha química con ella Pues en las escenas que tienes con ella Ahora nos gustaría saber Además de pues Que con ella pues compartes más escenas Pero cómo es tu relación con los demás del evento Increíble La verdad que todos son personas Y actores, actrices Bien comprometidos con su trabajo Con su vocación Y pues me llevo muy bien La verdad con todos Muy, muy, muy padre El trato, las dinámicas en las escenas Y pues siempre aprendiéndoles lo mejor A todos y a cada uno Y pues aquí Uno de nuestros seguidores nos pregunta Bueno, te pregunta ¿Cómo te sientes de trabajar con la actriz internacional A Jaraceli Aramud? Increíble La verdad es Una actrizaza Es una persona Un ser humano Muy humilde Muy comprometida Con su trabajo Con su familia Con todo lo que hace La verdad que es Es muy humana A Jaraceli Y pues Agasajado Agraciado De poder compartir Con tal presencia ¿No? Y pues nada Pues más que nada Pues tienen ahí pues A una actriz Pues que se le Se le caracteriza Con el género del drama Y pues me imagino Pues que se le Ha de ser como Tipo subcoach A la hora de Salir a escena O les dice Varias técnicas O que se diga ¿Cómo te sientes Al que una de las personas Que Son representativas En el género De las telenovelas Pues esté contigo Y Pues le puedas hacer acá Una pregunta O lo que sea Pues muy especial Mi hermano La verdad Me hace sentir Muy cobijado Sentir que Como por ejemplo Araceli Que tengo a un lado A A una Actriz Del melodrama Hecha y derecha Con una trayectoria Impecable Y que Pueda Escuchar algo De sus Experiencias De sus Tips De sus direcciones Pues yo lo tomo Con todo el corazón Con toda la humildad Tanto de ella Como de cada uno De mis compañeros La verdad Todas y todos Siempre estoy Aprendiéndoles mucho Y Por eso me siento Pues muy bien Apadrinado ¿No? Bien Bien Cobijadito Y Sabiendo que Son seres humanos Profesionales En su trabajo Y pues eso Se agradece Inmensamente Ahora pues Como se sabe Pues la madrastra Pues ha tenido Múltiples versiones Nos gustaría Que nos dijeras ¿Qué significa Para ti Estar en una producción Que ya cuenta Con diferentes versiones Pues como es el caso De la madrastra Una oportunidad Única Yo creo De contar Un melodrama Icónico Como bien dices Ya Ha tenido Dos ediciones Las cuales Han sido un éxito Entonces Imagínate tú ¿No? Es Estar Ahora actuando Algo que ya Viene representado Que ya viene Pues muy bien Trabajado Que ya tiene Un público Cautivo La historia En sí misma Es este Pues muy Interesante Mucho intriga Mucho misterio Entonces para mí Ha sido Es una oportunidad Muy especial Y un reto Al mismo tiempo Un reto Porque pues Justo Es Es icónico Es Es fuerte El contenido Entonces Ese reto Me ha llevado A exigirme A cada día A cada día De llamado En cada escena Y pues Más que nada Pues aunque La madrastra Pues como comentamos Ya tiene Diferentes versiones Le has agredado Tu toque Como actor Y pues Eso pues Se agradece A la hora De que uno Prende el televisor Y pues Vea algo más De la historia Pues de que ya Se transmitió Hace unos años Sí Totalmente Hermano La verdad Ahí Ahí es donde Entra ya La chispa Y la magia De De este trabajo De esta vocación Que Como dicen Cuando Amas lo que haces Pues no No se considera Un trabajo Sino un disfrute Entonces Es Es Muy Muy bello Poder Ponerle tu Tu color Tu sazón Al personaje Y obviamente En la medida De lo posible Siempre Con el director Ver Qué cosas Sí funcionan Y qué otras Cosas No funcionan Pero pues Claro Que ahí entra Ya también Todo Todo lo que Los intérpretes Traemos Y que se lo Vamos poniendo Y eso hace Que los Los personajes Si de por sí Ya están Concretos Pues florezcan ¿No? Todavía más Y que llegue A la audiencia De una manera Bonita Y que pues Eso Siempre ha sido Mi finalidad Mostrarme Desde la La verdad Que todo lo que Estoy diciéndole Por ejemplo A Ana Que es como Con el personaje Que ahorita Estoy interactuando Más Lucía Pues todo Decírselo de verdad ¿No? De corazón Estamos enamorados Pues hay que estar Enamorados Con todo Y mi relación Con mis padres Con mi hermana Así que Muy 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 grato Ahora Que nos cuentas Pues tu Tu relación Con los diferentes Personajes De la historia ¿Qué es lo que más Disfrutas De interpretar A Pablo? Yo creo que todo Hermano La neta Es Es Muy bonito Amo Amo actuar Hermano O sea Siempre que Que puedo hacer Cualquier cosa Estar en el set Ya sea en televisión En algún cortometraje Independiente Teatro O ni siquiera En frente de la cámara Estar Atrás de cámara Ayudando a un amigo A grabarse un casting Ayudarle a alguien En producción La verdad Es Es muy especial Amo Amo Lo que hago Lo Lo adoro Es 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 Increíble Y lo que más disfruto Es Es estar Es estar Con Pablo Es estar contando Siempre Lo que le está sucediendo Vivir lo que le está pasando Y pues bueno Montar a caballo Sin duda Ahora pues De las últimas Bueno Desde que apareciste Pero se intuía Pero no se sabía Lo que iba a pasar Con el personaje Pues que finalmente Se enamoró de su alumna Aunque no quería Pues finalmente Se le fue metiendo El amor al corazón Nos gustaría Que opinara Sobre eso Sobre los maestros Que han estado En esa situación ¿Qué opinas De ese tipo de personas? Pues Yo creo que Es algo muy No sé Es Está Está como Digamos Es algo muy natural Que puede llegar a suceder ¿No? Porque pues somos humanos Y Y justamente A veces cuando El amor detona Pues No lo piensas Simplemente Sucede Y ya obviamente Después entra La mente La razón Y como maestro Puedes decir No, yo soy maestro Y es mi alumna Y desde tu mente Estás poniendo Límites y obstáculos Pero me parece algo Interesante O sea La complejidad O sea Hablo desde la complejidad De lo que le pasa Tanto al maestro A la maestra Al alumno A la alumna Y cómo Tienen que lidiar Con eso ¿No? Porque O sea Ahorita está ocurriendo En la novela Pero pongámoslo Puntú En la secundaria Preparatoria Universidad Que llega a pasar Pues es Es complicado ¿No? Como imaginar A estos seres humanos Que están Lidiando Con todos Estos sentimientos Emociones Pero que pues Al mismo tiempo Estamos en la realidad Y hay Cosas que nos van A limitar No podemos Entregarnos Al amor Desaforadamente Igual estos personajes Si lo pueden hacer Lucía y Pablo Pues porque están Un poquito Más contemporáneos No tienen Como muchas limitantes Solo sería La cuestión De pues Si tener la formalidad De Hey soy tu maestro Y hablando De los valores De Pablo Pues es algo Que le Que al principio Le pesa mucho Pero que poco a poquito Él va rompiendo Ciertas creencias Que ya tiene Y se deja Se deja tocar Se abre A la posibilidad De De enamorarse Y pues Finalmente Pues es un tema Que casi no se toca En la televisión mexicana Y pues uno Como televidente Se siente agradecido Que vayan Desmenuzando Los temas Y poco a poco Se vean más De temas diferentes En las telenovelas Si 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 Muy importante Pues al final La actuación Es la mimesis De la realidad Que es el espejo La actuación Es el espejo De la realidad Y hay una frase Muy Muy icónica Muy cliché También Pero que es real Que dice Que la realidad Supera la ficción Y me queda claro Que sí O sea Me queda claro Que siempre En la realidad Vamos a ver Cosas Que ni siquiera Hemos visto En la pantalla ¿No? Y pues Finalmente La ficción Está inspirada En la realidad Sí O sea Totalmente Muy cierto Ahora Tú has estado En la situación En la situación Que está pues Lucía De traer Pero solo Se ha quedado Ahí Y ni siquiera Ha sido Como una maestra Que a mí me daba Ha sido Como más que nada Un comentario Entre amigos De decir Wow ¿No? Como que hay algo Que te puede llamar La atención Pero se queda ahí Y no ha pasado mayor Y en amigos O amigas No La verdad No No sé No conozco todavía No me han No me han Contrado tales Tales situaciones Pero Pues es interesante ¿No? Si me pasara Pues No sé Estaría 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 curioso No me cerraría Del todo Vería Qué posibilidades Tengo Grandes revelaciones ¿Verdad? Claro Bueno Nos pregunta aquí Uno de nuestros seguidores Que si viste la versión De La Madraza Del 2005 Pude ver Pude ver Este Yo Pues en En el 2005 Como tal No la vi Pero ahora Como con todo el trabajo De investigación Pude ver Algunos capítulos Y Y justamente Como para ver Cuál era la línea De melodrama Que estaban manejando Aunque yo sabía Que íbamos a hacer Algo completamente Pues no completamente Pero sí distinto ¿No? Hay Obviamente Hay variación Variaciones Está Actualizada Al 2022 Y obviamente Se le dio Una frescura Pero sí Sí vi algo Y pues Finalmente Pues tú Te has metido Pues al personaje Y lo has vivido Y nos gustaría Que nos contaras Qué es en lo que Has notado Que tiene similitudes Con Pablo Fíjate que Sobre todo En sus valores En los valores Que pregona Todo el tiempo Pablo Que es La pasión La pasión La La sencillez La humildad La espontaneidad La espontaneidad Y que siempre Es la unión El amor La calidez La fraternidad Entonces yo creo Que como todos Esos son valores Que compartimos mucho Y en algún tiempo También un poco Como lo Lo cabeza dura Que puede llegar A ser Pablo También Es fuerte A veces En sus En sus decisiones Y yo también Lo he sido Ya ahora Con 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 Mucho menos fuerza Pero también Me identifico mucho Como con esta cosa De De que Actúa De acuerdo A lo que Él está Pasándole Y mucho Basado en sus Emociones Es alguien Muy impulsivo Y yo en el pasado He sido así También Entonces creo Que tenemos Muchísimo Que compartir Y que Y que siempre Bueno Así lo manejo yo Siempre hay un diálogo Entre el intérprete Y el personaje Entonces Nos la pasamos Muy bien Me llevo muy bien Con mi personaje Y lo entiendo ¿No? Al final Los intérpretes Tenemos que ir A los personajes No ellos A nosotros Y Y es eso Como todo Lo esencial Todos sus valores Esenciales Los compartimos Y pues lo que Bueno Al menos Yo he notado Que a Pablo Le has dado Ese Ese lado humano Que Pues en su momento Pues como dices Puede ser impulsivo Pero también La piensa Una escena Que se me viene a la mente Es cuando Lucia le robó Eso en las Caballerizas Y le dicen No aquí no Aquí estoy en mi trabajo Y aquí Aquí soy tu maestro Aquí nada Entonces le dicen No es que yo Si quiero que me beses Claro Sí Sobre todo eso Fíjate Es de lo que estamos hablando Obviamente que Él se muere De las ganas ¿No? De responder ese beso De abrazarla De De que eso Se haga más grande Pero como está Muy Pues configurado Con sus valores No es tan fácil Que él pueda Romperse ¿No? O sea Como ahora Nosotros Los Las nuevas generaciones Digo Yo soy del 95 Y soy Generación nueva Pero hablo Por ejemplo De dos miles Para acá Tienen una Una soltura De De besarse Fácilmente De relacionarse Muy fácil Y que pues bueno Pablo no Porque Tiene otro tipo De De filosofía De idiosincrasia De programación Como tal Y que bueno Ahí quiero también Decir algo Que quizás si Pablo O digamos Ya no solo Pablo Sino todas las personas Parecidas A él A sus valores Son como Más a la antigüita Como dicen Chapados a la antigua Pero Ahí hay algo Muy Muy lindo Que es Los valores De La valentía Por ejemplo Antes A mí yo lo viví Y supongo que tú también El hecho de decirle A la persona Que te gusta De frente Me gustas Siento tal por ti Y que eso Eso es algo Muy hermoso En la humanidad Y que ahora Se ha dejado de lado Porque estaba yo diciendo Que las nuevas generaciones Pues sí Son muy sueltas Y todo Pero también creo que Todo se basa también Ahora en lo digital O sea Se declaran por Whatsapp O por Instagram O hay algo que les gusta Y escriben por Instagram Pero no No hay Esta Voluntad Y esta Conciencia De estar Frente al otro En vivo Pues sí Como comentas Pues muchas cosas Se han simplificado Y pues Se les ha quitado Ese toque bonito O la sensación Muchas veces El estar uno Tras de una pantalla Pues Se aminora un poco El sentimiento Ahora Lo que nos gustaría Que nos contaras Es si tienes Alguna rutina Antes de salir a escena Que te ayude Para meterte a personaje Sí Claro La verdad Soy como un nerd En la cuestión De la actuación Porque me gusta En el camerino Por ejemplo Calentar mi cuerpo Estirar Este Llevarlo un poquito Al calor Estar Como Cuando estás ya listo Como para hacer ejercicio Digamos ¿No? Calentar Mis resonadores De voz Calentar muy bien La voz Todo lo que es Relajar toda la expresión Facial Calentar también Estirar bien Mi lengua Para tener una mejor dicción Y para estar relajado Porque la lengua Está pues muy conectado A los pensamientos Al cerebro Entonces Soy mucho como de ese rito De siempre calentar Todo mi instrumento Este es nuestro instrumento Y hay que llevarlo Al set Pues de la mejor manera A veces mejor A veces peor Pero siempre Trato de De estar ahí ¿No? Como Listo En disposición Pues sin duda El mejor instrumento De un actor Pues es Es su cuerpo Y pues su mente Claro Ahora Este Nos gustaría que nos contaras Si admiras a alguien Dentro del medio Sí Fíjate Justo eso Eso lo otro día Platicábamos con un amigo Admiro sobre todo A mis amigos Fíjate A todos mis amigos Actores Y actrices Los admiro Profundamente Adolfo de la Fuente Vicaro Ana Tena Emilio González En sí Te puedo decir Mucho Porque los admiro De verdad Admiro La capacidad Que tiene cada uno De ellos De todas las personas Que he nombrado Y los que no nombré De De llevarse A la ficción Y de ver Cómo ellos Cómo encarnan Sus personajes Y qué métodos Usan ellos Y qué métodos Uso yo Entonces siempre Estoy aprendiéndoles Absorbiendo Como una esponja Entonces pues Admiro A todos A todos Mis colegas Y Pues al menos Yo he tenido La suerte De entrevistar A tres actores De De la madrastra Contándote a ti Y pues Todos me han dicho Lo mismo Se admiran Entre ellos Y pues se nota El bonito ambiente Que hay en la producción Sí Olvidé también Alguien muy especial Sebastián Fuyú Es Omar Y también Es un ser humano Precioso Y su manera De interpretar Es muy Acertada Siempre trabajando Siempre buscándole Nuevos matices A su personaje Y claro Sí la verdad Que nos echamos Porras entre todos Y es muy Muy lindo La fraternidad Y el amor Que se ha generado En este proyecto Y pues Sin duda Pues cuando termine La madrastra Pues yo pienso Que te van a quedar Muchos recuerdos Muy bonitos Y pues están Prácticamente A nada De anunciar Últimas semanas En televisión Y nos gustaría Ahora que terminó La madrastra Que nos contaras Qué tipo de personaje Te gustaría ser Terminando esta producción Estoy abierto Mi hermano Estoy abierto A cualquier reto Actoral Yo te podría decir Muchos Pero estoy abierto A cualquier personaje ¿No? En sí A mí siempre me gusta Todo lo que Lo que me lleve A A mis límites Ejemplo Pablo Somos muy parecidos Y podrías Podría Pensarse Que es Sencillo Actuar a alguien Que es parecido A ti Pero también Está complicado Porque Pues no eres tú O sea Hay cosas Que se parecen Pero pues no eres tú Entonces tienes que darle Todo el color De lo que ese personaje Sí es Aunque lo Aunque lo puedas entender Para que sea especial Para que sea único Porque no eres tú Es otro ser Entonces a mí me gustaría Pues cualquier personaje Que me brinde la oportunidad De seguir actuando Yo lo que quiero siempre Es seguir Con mi instrumento En 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 movimiento En actividad Pero me encantan Los personajes Que me llevan A situaciones límite ¿No? Que Que te Que llevan A A A mucho trabajo Doctoral A mucho trabajo De mesa Entonces pues Como por ahí Pues sin duda Pues Pablo Es ese tipo De personaje Pues que ha dado mucho De que hablar en estas últimas semanas En la madrastra Y pues Como nos dices Cualquier personaje Que tenga esa estructura Pues estaría bien para mí Ahora Nos gustaría Que nos contaras Y ahora sí Confirmados Qué futuros proyectos Tienes A partir de la madrastra Ahorita hay una Obra de teatro Que estamos Generando Estamos montando Con un Con un grupo de amigos Que es Más que mis amigos Mis hermanos Son mi familia Se llama La enfermedad De la juventud De un Autor alemán Y la estamos Montando Estamos Ensayando Estamos como Con todo el trabajo De De planeación Y pues ya De ensayo mismo Porque la vamos a estrenar En diciembre Este diciembre Aquí en la ciudad De México Vamos a tener Una pequeña temporada Para cerrar 2022 Y vamos a abrir Con una temporada En el 2023 Eso Con ellos Y personalmente Un cortometraje En el que ya tengo Tiempo Trabajando Y También una obra De teatro Personal Entonces como que Siempre hay Mucho trabajo ¿No? O sea la verdad Que El artista El ente creador Sea artista O no Siempre está Buscando las maneras De incentivar Su trabajo Su mente Su creatividad Y de seguir Generando Este más Que contenido Seguir generando Mensajes Mensajes Para el propio Creador Y para las personas Para el público Para el mundo Y creo que Pues en la medida Que tengas Mucho que decir Hay mucho Que hacer Qué bonito Que pues Estés lleno De trabajo Como comentas Pues El ser actor Es algo Que te llena De orgullo Y pues A nombre De televisión Pues te deseo Los mejores éxitos En lo que venga En tu carrera Y pues Hemos llegado Al final De esta entrevista Y pues No sé Qué quieras agregar Antes de Desconectar Agradecerte Hermanito Agradecerte Por tu Tiempo Por tu entrevista Por esta charla Tan amena Y que me da mucho gusto Estar aquí Compartiendo contigo Conocerte Y que sea La primera De muchas más Y agradecerle Infinitamente Todas las personas Que están En este momento Viéndonos Les mando Bendiciones Y Todo lo que Su corazón Quiera ¿No? Que esté ahí Que esté presente Y pues Recordemos que La vida es Es única Existir Es un milagro Y Y pues eso O sea Lo que Lo que la Existencia quiere Es que vivamos Vivamos plenamente Y conscientemente Gracias Muchas gracias Gracias a ti También por Por tu tiempo Y pues dedicar Un espacio Para esta entrevista Hasta luego Y mucho gusto Muchísimas gracias Muchísimas gracias Mi hermano Nos vemos pronto Gracias Gracias